El unicornio inesperado La princesa Fátima y su hermano el príncipe Daniel vivían muy felices en un gran castillo antiguo que quedaba en medio de un bosque lleno de gigantescos árboles, en un pueblo llamado Terzmelucar. La familia real se acababa de mudar porque los reyes querían vivir alejados de las grandes ciudades, el tráfico y el coronavirus. Fátima y Daniel eran muy aventureros y les gustaba escaparse con su mascota Bob para explorar el inmenso bosque de Terzmelucar. ¡Bob! 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 ¡Ven! ¡Bob! ¡Hola, Bob! ¿Cómo estás? ¡Buen perro! ¡Buen perro! ¡Buen perro! Fátima, dice papá que en el bosque de Terzmelucar hay muchos peligros. ¡Ninguno que no podamos enfrentar! ¡Somos los hermanos más valientes del planeta! Pero mamá dijo que tuviéramos cuidado con la bruja morada. Dice que es muy enojada y que guarda muchos misterios y secretos en su casa. ¡Bah! ¡A mí no me dan miedo las brujas! ¡Ay! ¡A mí sí! ¡Vamos al bosque! ¡Vamos a explorar! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Bob! ¡Vamos, Bob! ¡Bob, apúrate! ¡Vamos! 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 Una tarde, los hermanos caminaban por el bosque en busca de más aventuras. Pero se adentraron más de lo debido. ¡Fátima, no te da miedo! ¡No! ¡Camina! ¡Ay, bueno! ¡Guau! ¡Qué bonito este bosque! ¡Ay, está hermoso! ¡Bob! ¿Dónde estás, Bob? Y Bob escuchó un ruido. ¡Bob! ¿A dónde vas, Bob? Bob, ¿qué es este lugar? ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? ¿Qué estás viendo ahí? ¡Bob, espera, espera! ¡Guau! ¡Una cueva! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué misteriosa! ¡Bob! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Es un potrillo! ¡Un potrillo bebé! ¿Qué te pasó, potrillo? ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Es un caballo bebé! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Pobrecito! ¡Debe tener mucho frío! ¡Ay, está temblando del miedo, Fátima! ¿Qué le habrá pasado? ¡Tenemos que rescatarlo y sacarlo de aquí! ¡No! ¿Y si tiene sus papás? Caballito, ¿tienes papás? ¡Vámonos, putrillo! ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos! ¡Bob, apúrate! ¡Aquí te vamos a dar lechita! ¡Te vamos a poner colchitas! ¡Vas a estar calientito! ¡Y vas a tener con quién jugar! ¡Te vas a divertir! ¡Te vamos a cuidar! ¡Hasta que seas un caballito grande y fuerte! ¡Aquí vas a estar bien, potrillo! ¡Vas a ver que sí! ¡Pero shh! ¡No le digamos a nadie! ¡Si no nos van a regañar! ¡Y así fue! Los príncipes cuidaron del potrillo durante varios días y cada día se ponía más fuerte y más juguetón y más grande Bob y el caballito formaron una inseparable amistad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué raro! ¡Este caballito se tira pedos de colores! ¡Y no solo eso! ¡Le está saliendo un cuerno en la frente! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Ay! ¡Pativa! Yo creo que eso no es un caballito ¡Tenemos un unicornio! ¡Un unicornio! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy a poner el nombre de Arcoiris! ¿Te gusta? ¡Shh! ¡Shh! ¡Es prohibido tener unicornios en tresmelucar! ¡Es peligroso! ¡Nos pueden descubrir! ¡Ay! ¡Pero lo vamos a cuidar muy bien! ¡Sí tan tierno! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Tenemos un unicornio! ¡Ay! ¡Sí, qué bonito! ¡Pero tenemos un problema! ¿Cuál? ¡Es peligroso tenerlo, Fatih! Papá dice que la bruja morada no descansa nunca hasta tener a todos los unicornios en su poder ¿Ah? ¡Sí! ¡Nos puede secuestrar por eso! ¡De plano que ya nos está buscando! ¡No puede ser! Intersmelucar ya no se veían unicornios porque la bruja morada atrapaba a todos los que encontraba en el bosque y se los llevaba a su horrible casa ¿Pero para qué quiere tantos unicornios esta bruja malvada? Dicen que les quita sus hermosos cuernos de marfil y los derrite en el fuego porque el humo de los cuernos le da el poder absoluto para crear arcoiris por todo el mundo y así robarse las ollas de oro que aparecen en donde nacen estos fenómenos ¡Pero qué ladrona la bruja morada! ¡Este oro es mío! ¡Y nadie me lo va a quitar! ¡Ah! Daniel, ¿y qué pasa cuando a un unicornio le quitan su cuerno? ¡Ah! No te va a gustar, Fátima La bruja los convierte en caballos y les quita su magia ¿Y qué pasa si les quita su magia, Daniel? Que al final del día los unicornios mueren de tristeza pues ya no tienen el talento para crear los arcoiris cuando la lluvia y el sol salen a saludarse Además, sin el oro, los unicornios ya no pueden cumplir su misión ¿Y cuál es la misión de los unicornios, Daniel? Pues, recolectar el oro que sale de los arcoiris y llevarlo a los pueblos más pobres para que la gente que tiene necesidad pueda comprar comida ¡Ah! ¡Qué noble misión! Sí, pero si la bruja los convierte en caballos ya no pueden cumplir esa misión, Fati ¡Eso es terrible! ¿Qué? Es una bruja ladrona y egoísta Ese oro pertenece a los unicornios Sí, así es, Fati Pues tenemos que hacer algo La vamos a detener ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio ¡Ay, Fati! ¡Vamos! Tenemos que detener a esa malvada Pero, ¿estás segura? Arcoiris ¿Tú tienes padres? Sí, yo tenía padres Palo la bruja se lo llevo ¡Eso es imperdonable! Arco, ven Vamos a ir al bosque y vamos a encontrar a tus padres Palo eso es muy peligroso No importa Nosotros podemos contra ella ¡Vamos! ¡Uy! Yo sé dónde vive la bruja molada ¡Excelente, Arco! ¡Guíanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperen! Arco, estoy segura que tus padres están allí y vamos a llegar antes de que los convierta en caballos ¡Quiúla, chai! ¡Ay! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Bob! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo, Bob! ¡Bob! ¡Ay! ¡Tú no tienes miedo a nada! ¡Pero es que a mí sí me da miedo! ¡Bob! ¡Bob! ¡Espera! Los niños Bob y Arcoiris se escapan del palacio durante la noche y se adentran en el bosque en búsqueda de la bruja morada ¡Aquí es! ¡Uy! Ahora sí ya me está dando miedo ¡Pero no! ¡Vamos a rescatar a tus papás! ¡Guay, Bob! ¡Qué fea esta casa! ¡Nos va a oír la bruja morada! ¡Guay! ¡Qué miedo! ¡Mira! ¡Qué fea en esta casa! ¡Yo no quiero entrar! ¡Guay! 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 ¡Qué horrible este lugar, Fati! ¡Yo sé, pero shh! ¡Tenemos que encontrar a la bruja! ¡Ah! ¿Y ustedes a dónde creen que van, muchachitos mocosos? ¡Nadie que entra a esta casa vuelve a salir! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los voy a convertir en fuego! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para que entren a mi casa, mocosos! ¡Arcoiris! ¡Arcoiris! ¡Tírate un pedo en la cara de la bruja! ¡Estoy segura que eso le va a afectar! ¡Apúrate! ¡Mocosos! ¡Ay, chucho! ¡No me das miedo! ¡Quítate! ¡Ven, bruja, ven! ¡Muchachitos mocosos! ¡Un unicornio bebé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si sabes que yo tengo a tus padres! ¡Taballo de colores asqueroso! ¡Ay, sí! ¡Cómo me das de miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver si esto no le da miedo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo, unicornio asqueroso? ¡Mila! ¿Qué es eso? ¡No miro! ¡No miro nada! ¡No miro nada! ¡Auxilio, quítame esto de encima! ¡Quítame, no miro nada! ¡Aquí le va otro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es lo que yo llamo pedos de unicornio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¿Qué fue eso, mocoso, que me echaste en la cara? ¡No miro nada! ¡Culpa de tu pedo! ¡De colores! ¡Sólo miro colores, unicornio mocoso! ¡Me las van a pagar! ¿Dónde estoy? ¡No miro nada! ¡No miro nada! ¡Ay! ¡Es para el otro lado! ¡Ay! ¡Ah, me tiré un pedito y la dejé ciega! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ya se fue la bruja! ¡Bien hecho, Arco! ¡Excelente! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Dabys cinco! ¡Bien hecho, Arco! ¡Ahora tenemos que buscar a los unicornios papás! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡Exacto, Daniel! ¡Vamos! ¡Yo creo que es por allá! ¡Hay una puerta! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Papá? ¿Mamá? ¡Estás vivo, unicornio! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mi cielo! ¡Estás vivo! ¡Qué alegría! Pensé que no lo íbamos a lograr Pero gracias a Dios estás aquí ¡Gracias a esos niños! Que te cuidaron ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno volver a verte, mi hijo lindo! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Dabys cinco! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, niños! Y perrito Por salvarnos la vida Por rescatarnos Y por adoptar Y cuidar de nuestro bebé ¡Nos salvaron la vida! ¡Gracias! ¡Son unos grandes héroes! ¡Pues! ¿Fue Arcoiris el que nos salvó la vida? En realidad Él fue el que se tiró el pedito de colores En la cara de la bruja ¡Y la dejó ciega! ¡Él nos salvó la vida a nosotros! ¡Por suerte todavía no les habían quitado los cuernos! ¡Pues nosotros éramos los siguientes! ¡Muchas gracias, niños! ¡Estamos en deuda con ustedes! ¡Muchas gracias! Deben volver a casa Para no preocupar a sus padres ¡Nosotros nos quedamos aquí! ¡Nosotros los unicornios pertenecemos al cielo! Y solo bajamos Cuando tenemos que construir los arcoiris Así que este lugar está perfecto para despegar ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo quiero volar! Pronto, pronto Arco Te vamos a dejar el nombre ¡Está muy bonito! Siempre estaremos con ustedes En cada sol En cada lluvia Y en cada arcoiris Nos vamos a recordar siempre de su buena hazaña Y estaremos cuidándolos ¡Tanquilo, Bob! Yo voy a hacer que llueva todos los días Para bajar a jugar contigo ¡Gracias, niños, por rescatarme Y cuidarme y dame mi lechita Por nada, arco Para eso estamos No quiero que se vayan Adiós, héroes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos unicornios! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Oh, los vamos a extrañar! ¡Uf! ¡Uf! Hicimos una gran obra el día de hoy ¡Sí, Fatih! ¡Gracias por quitarme el miedo! ¡Ajá! Soy un miedoso No te preocupes, Daniel Todo va a estar bien ¡Vamos, Bob! Y así fue Como el reino unicornio de Terzmelúcar Se salvó para siempre De la bruja se supo muy poco Dicen que construyó una pequeña casa de bambú Muy lejos del bosque Ahora se dedica a tejer suéteres Pues quedó completamente ciega Pero también dicen que cada vez que bosteza Le sale un arco iris por la boca ¡Exacto! Y eso la mantiene de un pésimo humor Mientras tanto, Bob y los hermanos Lograron volver al palacio sin que nadie se diera cuenta De su gran hazaña Fátima, eres una hermana muy valiente Estoy segura que cuando seas grande Vas a ser la mejor reina del mundo ¡Ay, Dani! Tú también eres un gran valiente Y vas a ser un gran rey ¡Ay, Bob! Tú también Vas a ser el mejor rey de todos los perros ¡Y vas a ser el mejor rey de todos los perros! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.